¡Buenas gente! Hoy volvemos a Homefront de Revolution, justo donde lo habíamos dejado en el episodio anterior. Ya ves. Claro, pasa que ir así directamente con esto. Carta de un soldado del EPC. Encontramos este diario en el cuerpo de un narco muerto y se lo mandamos a TK para que lo tradujera. No contiene mucha información útil, pero quizá podemos utilizarlo como propaganda. Mi querida Heejin, no sé si mi última carta escapó a la censura militar, así que te escribo aquí, en mi diario personal, que nadie podrá leer. Te echo de menos un poco más cada día que pasa. Echo de menos nuestros paseos por el parque Morambong, junto al río Potong. Echo de menos cruzar el puente Mansu por la noche y ver alzarse al hotel Ryoekong, como un cohete listo para el despegue. Echo de menos nuestros limpios y resplandecientes bulevares y las sonrisas en las caras de las personas con las que nos cruzábamos. Aquí nadie sonríe. Y las calles están de todo menos limpias. La basura y la chatarra se amontonan por todas partes y el aire es denso y oscuro, por culpa de las fogatas que enciende la gente de aquí en las barricadas. Perdona si esto que te cuento lastima tu delicada sensibilidad, pero Estados Unidos es un lugar asqueroso. Quiero volver a la casa. Quiero volver a casa tuyo, Songnam. Bueno. Le da a Vasco a Estados Unidos y falleció, seguramente asesinado por un estadounidense. Cosas que pasan. Mi clínica necesita todos los suministros médicos que podamos conseguir. Cualquier cosa que me traigas me ayudará a salvar vidas. Barnet. Bueno, Barnet, no te preocupes porque voy, primeramente, a pasar desapercibido con un dispositivo electrónico en la mano que seguramente ningún norcoreano sospechará. ¿Quién va a sospechar de un señor que lleva un artefacto misterioso en la mano, no? A ver, espérate. ¡Uh! Vale, vamos a rodear un poco más. No, por aquí no. Espera, es por aquí, por donde... ¡Oh, me han visto! ¡Oh, me han visto! ¡Vaya! Vale, hay que cargárselos a todos. Yo solo tengo que esperar. Me han visto, así que... Pero si no es un hijo de puta. Los agentes de la paz arrestarán a quienes dañen la propiedad pública. ¡Quedan advertidos! ¡Pasa! 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 ¡Qué cabrón! Este es un mensaje a todos los ciudadanos estadounidenses. Vuelvan a sus casas de inmediato o serán arrestados. ¡Pasa! Vale, un momento, porque vamos a hacer aquí un pequeño cambio. ¡No, no, 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 no! No se tolerará el comportamiento de los operadores. Los agitadores serán arrestados. Si ahora me puedo curar. ¡Satad de parte! ¡Satad de parte! Decidme, por favor... ...que tenéis por ahí para mí... ...alguna medicinita. Va a ser que no. Pero bueno, creo que solo queda uno. Vale, buenísima ahí. ¿Y este? ¡Perfecto! Creo que esta es mi última ubicación conocida, así que... ...si quieren venir a por mí... ...no les queda otra que venir por la puerta. ¡Venga! ¡Campeón! Pero aquí cada vez... ...hay más gente. ¡Venga, crack! ...que eres el último que queda... ...no. Quedan varios todavía. A ver si no hay otra entrada y me joden. Joder, pero aquí cada vez hay más gente, coño. Vale, vamos a empezar a saquear cadáveres. Botiquín. Ahí estamos. Vamos a ir ahora por los que quedan, ¿eh? Que nadie se ponga nervioso. ¿Qué pasa? ¡Sí te escuchan! habría que empezar a mirar por mirillas y demás historias no vale que patada en la boca tengo que patada en la boca tengo la puta que me vale está bien el asunto sí 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 los norcos están buscando tocarme las pelotas por estados unidos bueno a ver un momento a dónde tenemos que ir joder nos ha dejado cerca también bueno es igual estamos haciendo las misiones igual intentar entrar con un poquito de sigilo no nos viene mal una cosa es intentarlo otra cosa es conseguirlo vale era esta no era esta calle madre mía tiene un arma pero no lo gritéis coño venga ya me ay de verdad me van a hacer otra vez ir a la puta fábrica de los cojones me han desactivado la creación de dispositivos que putísimas pelotas tío que putísimas pelotas si a la amenaza terrorista es este punto de control te lo digo así ya a ver compañeros esto ya lo habíamos visto hey qué tal qué pasa compañero ya ves mientras tú me vas echando la chapa no no me dejan vale perfecto increíble y me van a dar la chapa si pero solo hasta el reinicio del sistema luego vuelven al modo normal así que ojo toma algunas herramientas de pirateo y prueba esas herramientas de piratería deshabilitarán drones puertas de seguridad cámaras lo que sea son bastante útiles oh increíble soy buenísimo vale venga bingo acabas de entrar en un complejo de máxima seguridad bueno al menos en teoría si te quedas sin pirateos siempre puedes crear más si vale Brady a ver si les das buen uso nos vemos igual no sale a cuenta llevarnos un fusil de tirador o sea nos llevamos el subfusil ya lo tenemos vale necesito equipo te digo más acoplamientos mira de francotirador y un agarre frontal esto no sé para qué armas será en verdad solo compatible con pistolas me estás diciendo de verdad si por supuesto que quiero comprar el supresor chaval es que la pistola la llevo siempre encima vale ahora si vamos a personalizar armamento fusil de combate que por algún motivo solo puede llevar nueve balas que ya me dirás tú menuda putísima mierda pero si lo convertimos en un fusil de combate 60 balas hay de gratis y si a esto le añadimos hostia el bajo cañón puede llevar aquí de todo mirilla holográfica mirilla de por 7 ahí está hombre esto ya es otra cosa y a la pipa por cierto a la pipa le vamos a poner bueno primero lo vamos a convertir en pistola y en el cañón ahí está ya tenemos pistola con silenciador y rifle de francotirador sin silenciador ahora si que nos vamos a poner serios venid y veréis el comportamiento antisocial en la zona ha activado las medidas contra insurgencia de nivel 1 ahí vamos ese tío no sabe ni qué ha pasado o sea realmente no saben ni qué ha pasado porque es silenciador a ver si no la lío demasiado vale 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 oye tú que aquí hay demasiada gente tío cualquier protesta ilegal será disuelta por la fuerza despejen las calles inmediatamente me han pillado me han pillado pero bien pillado lo bueno tengo 60 balas lo malo como me pillen tranquilitos eh nos vamos calmando quiero la gente calmada vale venga quien queda creo que están todos creo que me voy a quedar con este con este aquel de carramamento salvo misiones salvo alguna misión concreta creo que me voy a quedar con esto Brady aquí Ned le aseguraré de que Barnett reciba los suministros haremos lo que podamos por los heridos pero no podemos perder más tiempo el son está patas arriba tenemos que aprovecharlo para asaltar la comisaría esos prisioneros son nuestra única esperanza para rescatar a Walker has demostrado ser capaz de muchas cosas Brady sé que podrás con esto esto también hay que detonarlo o qué da igual sí correcto esto también hay que detonarlo pillamos aquí lo que se pueda que tampoco es mucho las cosas como son y vamos para allá por cierto que me han enviado dos mensajes ahí a ver bueno dos digo vale este ya lo habíamos leído los de Moore entiendo que también correcto y Burnett solo quería darte las gracias por conseguir esos suministros ni te imaginas la diferencia que puede suponer aunque solo sea un medicamento bueno pues ahora ya tienes todos todos los que puedas necesitar ahora tenemos que ir a la comisaría que pasa que de paso de que vamos a la comisaría nos podríamos llevar unos cuantos de estos por delante coches 5 parece ser yo me meto a cubierto que esto se va a poner feo a la de ella bueno no exageremos también se acabó yo hago así y tengo superpoderes como el del inicio hago así y saltan cabezas nos hemos hecho con las calles y ahora están encerrados en sus fortalezas así que no deberíamos tener pero vamos ni problemas los ciudadanos que dañen la propiedad pública serán arrestados en el acto norcos de mierda alargaos ya no pintáis nada en filadelfia venga sí mierda corre joder esta es una orden de que resistan de todo comportamiento antisocial y regresen a sus casas vale vamos a entrarles por el lado que aquí creo recordar que había una pu... les han reventado las puertas ya los agentes de la paz tienen orden de arrestar de inmediato a cualquier... a ver dadme un momento para sorpresa de nadie te vi te vi este es un mensaje a todos los ciudadanos estadounidenses vuelvan a sus casas de inmediato o serán arrestados explosivos hay que piratear bueno uff duro por Dios Brady esos malditos carronazos los han matado a todos no se lo merecían eran buena gente y no hemos conseguido la información sobre Walker ¿por qué lo han hecho? ¿sabían lo que íbamos a hacer? Dios mío qué desastre no te culpes Brady has hecho todo lo que has podido al menos ahora Elston está de nuestra parte dirígete al metro en cuanto puedas Parris quiere verte esperemos que él sepa qué hacer ahora esta es una zona de tolerancia cero cualquier actividad delictiva se sancionará de manera... vale brady brady soy Barnett siento lo de los chicos de Ned su asesinato es una atrocidad pero eso significa que todo este derramamiento de sangre ha sido para nada al menos los suministros que me has traído me permitirán tratar a mucha gente ellos no podrán agradecértelo personalmente por eso lo hago yo pero hazte esta pregunta ¿ha merecido la pena? siempre vayan con cuidado siempre pero vamos a continuar entiendo con la campaña principal a ver si podemos sacar algo en claro que a ver quedaría en tres puntos que tampoco te creas tú que... sabes y aparte hemos acabado prácticamente con... con la resistencia que había por aquí así que... es tontería no pillar esos puntos y conseguir la tecnología del... devolvernos a nuestros hijos del EPC este es un mensaje a todos los ciudadanos estadounidenses vuelvan a sus casas de inmediato o serán arrestados pum 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 el grandullón que tengo que ir yo ahí y abriros la puerta capullos esta es una zona de tolerancia cero cualquiera vamos a por ello de manera inmediata pues mira nos quedan 11 para completar el objetivo de todas maneras aviso se usará fuerza letal para dispersar a los alborotadores abandone toda actividad legal y nueva de sus casas despejar un puesto sin siquiera llegar a entrar en él esto ya es un nivel nuevo de putuamismo a ver hombre mierda tío se me va a resistir más este capullo que todo el resto le acabo de tirar un cóctel molotov es el putísimo amo a este tío me cae bien ya pero quieres dejar de moverte capullo joder que pesadilla corred vamos eliminarlos vamos fuego perfecto vale alguien más esta es una orden del EPC desistan de todo comportamiento antisocial y regresen a sus casas pero donde está a ver que tengo que entrar no pero esta es una orden del EPC desistan de todo comportamiento antisocial y regresen a sus casas vale la misión completada entiendo que saldrán del muro o algo así que yo por lo pronto capturo esto y listo destruye los suministros de combustible y elimina los del EPC joder señora que tal que tal que tal que tal ¡Ustedes! ¡Ustedes! ¡Vuelvan a sus casas! ¡Cesen sus comportamientos antisociales y vuelvan a sus casas! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Devolvernos a nuestros hijos! ¡Buen trabajo con esos suministros de gasolina! ¡Cuanta menos tenga el EPC a su disposición, mejor para todos! También podríamos haber entrado con sigilo, ¿no? ¡Es la revolución! ¿Qué coño le pasa a este señor? Se estaba quemando lo bonzo ¡Recibido! ¿Dónde? ¡Hemos... encontrado la célula de Tom! ¿Eric? ¿Todos? Sí ¿Cómo? Parece un Goliath ¡Recibido! ¡Cambio y corto! A ver, sí, perfecto Todos muy enfadados con el EPC Vamos a tomar las últimas dos zonas de este sitio Hay gente muy enfadada, insisto ¡Ostia, mira el Gran Dujon! ¡Fuera, Ruador! ¡Laorten la extracción! ¡Laorten la protesta es un delito capital! ¡Hostia, mira el Gran Dujon! ¡Fuya, fuya! ¡Fuya! Vale, Grandujón muerto Ahí, acabo de ver a uno Vale, venga, a cargarse a todos Tenemos que ir ahí arriba Los ciudadanos que no quieran ser detenidos deben regresar a sus casas de inmediato A veces me cuesta un poquito Pero venga, el control de droners de Earl Sutton Capturado Y nos vamos al restaurante Willow Por cierto, curioso que aquí no tengamos motillos para desplazarnos Fila alfa, aquí Shonish Adelante Hemos oído que los norcos se han llevado a Walker a ver a Simpson Aquí no vamos a poder entrar Mantendremos vigilado el ayuntamiento por si vuelven a trasladarlo Buena Prometedor, mantennos informados Nos han robado y encarcelado Nuestros guerrilleros, liderado por Ned y Brady Ha realizado un intrépido asamble ¡Venga, vamos! La cafetería Willow estará llena de suministros esenciales que el agente de Earl Sutton necesita como agua de mayo Su liberación sería un espaldarazo para la causa de la resistencia en la zona ¡Ayúdame! ¡Por favor! ¡No! 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 Vale, recargando ¡Se murió! Destruye los suministros de combustible Oh, vaya Que, yo creo que no queda nada ya O sea, saquear al grandullón No, es abajo Me señala abajo directamente A ver, vamos a echar un vistazo Pero Yo diría que esto ya está ¡Corre! ¡Vamos! Aviso No se tolerarán desórdenes civiles Aviso No se tolerarán desórdenes civiles Atención ¡Se responderá a los disturbios con fuerza letal! ¡Viva la libertad! Pues ya tendríamos toda esta zona Esto ya estaría Así que ahora nos podemos ir tranquilamente ¡A la mierda, los norcos! El EPC almacenaba buena parte de sus provisiones en la cafetería Willow Y ahora que la has liberado Podremos llevar esa comida al pueblo de Filadelfia Muchas gracias, Freddy Sin excepción Si quieren evitar la detención Regresen a sus casas ¡Luchemos por lo nuestro! ¡Ellos usan drones y tecnología! ¡Fila Alfa! ¡Al habla, Shonish! ¡Yo quiero un escudo, Shonish! Al parecer el vehículo que han llevado al ayuntamiento era aún... ¡Yo quiero que yo! ¡Yo quiero que yo! ¡Yo quiero que yo! ¡Yo quiero que yo! ¡Corre! ¡Retrocede, Shonish! ¡Si te han llevado a ese punto tendrán pensado atraparme! ¡Abandona la persecución y sal de la zona! ¡Yo quiero que yo! ¡Allá vamos! ¡Ahí los tenemos! ¡No! Quería cargarme a este puto vehículo, tío Herido de gravedad, no me digas Me han pillado sin recursos, sin vida, sin botiquines y sin nada, literalmente Y me hacía ilusión cargarme ese ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Libertad o muerte! ¡Podemos hacerlo! ¡Por Estados Unidos! Mmm... Sí, me voy a quedar con el fusil de combate ¿Cómo voy de pasta? De pasta ando irregular ¿Pero podría desbloquear? ¡Pues que tengo para desbloquear! Ya ves tú Comprar todo ya Que luego ya con pasta, pues tendremos que hacer cosas, ¿no? Pero... Conversión de lanzacohetes para el fusil de tirador Me gusta Si encontramos otro de esos coches, lo va a pasar realmente mal El lanzacohetes todavía no lo podemos comprar, por lo que sea Coche explosivo teledirigido Me gusta ¡No tengo suficiente! ¡Ay! Tenemos que pillar un coche bomba teledirigido, eh Para... Para cepillarnos los... Los vehículos Y las patrullas Va a valer la pena Va a valer la pena y mucho ¡Hostia! Es verdad que no tengo suficiente tecnología Pero yo creo que sí que tengo para material, ¿no? Aumento de la capacidad de la mochila ¿Qué había? ¡Hostia! Esta me interesa, y mucha Y la funda médica, otro tanto Bueno, en verdad Ahorrar Todo lo que pueda Y empezar desde la más cara No sería incluso más útil Aviso Cállese la boca Que vamos a la principal Vamos a continuar con la misión Todavía tenemos que encontrar al líder, eh Me está buscando Dana y él están en la sala de guerra A ver, vienes... Creía que ya tendríamos una ubicación Algo ¿Y si se lo cargan? No puede empezar la revolución sin Walker La gente necesita un héroe No está en nuestras manos Solo podemos seguir luchando ¡Eh, Chico Brady! Entra, entra Estás haciendo un gran trabajo Me andaré con cuidado cualquier día me quitas el puesto Qué bien tener a alguien que sabe lo que se hace Qué graciosa Oye, ¿quién ha llamado a emergencias? ¿Qué pasa, Doc? ¿Qué te trae abajo, doctor? ¿Te han dicho que hemos encontrado tiritas? Escucha, Crawford mandó un mensaje El EPC sabe lo del Arsenal Van a atacarlo ¿Qué coño has dicho? Sin Arsenal lo perdemos todo Todas las armas, todo el equipo Avisa a tus hombres Hay tiempo de evacuarlos Sin armas no, no hay alzamientos sin ellas ¿Luchamos con los norcos con cucharas? No, 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 hay que sacarlo todo de ahí Y buscar dónde guardarlo Cambiemos las tornas Anticiparnos y sorprenderlos Sí, sí, una evacuación llevaría mucho tiempo Hemos de frenarnos Parece que toca emboscada Al menos tenemos explosivos de sobra Van a llover pedacitos de norco hasta Pyongyang ¿Te va la pirotecnia, Ethan? ¿Te parece divertido? Y bromeas con matar, sin más Doc, yo los dilemas éticos los resuelvo con un fusil ¿Dónde vamos a guardar las armas? Debe ser un sitio seguro O varios, si es posible, así que... Eh, Doc Vamos a usar tus clínicas Estás loco Perfecto, cuando estalle la revolución estará todo justo donde tiene que estar ¡No! ¿Y si lo encuentran? Ejecutarán a todos No puedes hacerlo No es lo ideal, Doc, pero esto es una guerra He hecho de todo estos cuatro años para poner en marcha esas clínicas Casi es un chiste llamarlas así Pero es lo que tenemos Lo que tiene la gente Tendré cuidado, Sam Pero no hay otra opción Que os den por saco Uuuu, se enfada el doctor Su gente Qué mono Vale Ve al arsenal y ayuda a preparar la emboscada Dani y yo reuniremos a cuantos podamos y nos veremos allí contigo No te quedes toda la diversión Mira, debes contenerlos hasta que lleguemos con los refuerzos Hay que asegurar esas armas, ¿me entiendes? No me falles Vale Vámonos Hablaré con mi equipo y nos veremos allí Señores No hay problemas, que todo el mundo que pueda vaya al arsenal Vamos Brady, te necesitamos Si nos quedamos sin arsenal, la descentra tendrá problemas Coge el RPG de camino a Elm Tree Vas a necesitar algo más grande que eso, colega Coge este RPG, es la hostia, ya verás Ahora se viene lo bueno Y espérate a ver los transformables, digamos ¿En qué se podrá transformar el lanzacohetes? Vale, Ned tiene problemas Ponte las putas filas, porque vamos a ir a ver qué podemos hacer Vamos, hay que ponerse en marcha Vale, estoy listo Aquí Ned a todos los equipos El NPC está pisándonos los talones y necesitamos ayuda Estamos intentando evacuar las armas, pero si no podemos contenerlos, vamos a perderlo todo ¡Venid aquí, rápido! Ned, te mando a Brady y al resto de gente que esté disponible Dana y yo vamos a reunir nuestros equipos y estaremos allí lo antes posible Aguantad, necesitamos esas armas No podemos con ellos, Ned, vamos a retroceder Aún estamos cargando las armas en los camiones Encontrad la manera de entretenerles Me cago en culos Vale, Ned, pero moved el culo Puta Brady, necesitamos ayuda Tenemos que contener a los norcos hasta que Ned cargue las armas ¡Vamos, tío! Ahí van los primeros camiones, lo estáis haciendo muy bien ¡Ned necesita más tiempo! ¿Cuánto tiempo piensa Ned que podremos aguantar? Vale, este se podría transformar en... Ya han salido otros dos camiones ¡Lanzalibertad! ¡Hay demasiados! ¡No tenemos ninguna posibilidad! ¡Ned, estamos jodidos! ¡¿Habéis acabado ya?! ¡Hare lo que pueda! ¡Bien recibido! ¡Súbreme! ¡Tengo que moverme! ¡Ja! Vale, y ahora... El lanzalibertad se va a convertir en... Fusil de tirador... No, fusil de combate mejor Correcto Venga ya, tío, le estamos viendo la cabeza Retrocede al interior del perímetro y encuentra a Ned En algún momento en vivo aguantaremos aquí Ose yo me vendría de lujo Fuigo ¡Tenemos que llegar a los camiones antes de que entre el E.P.C. Rápido, sígueme! ¡Hey, de aquí Parrish! Los lorcos están protegiendo su ataque No podemos entrar a por vosotros ¡Están entrando atrás! ¡El E.P.C. está atacando nuestra posición, no podemos retenernos mucho más! ¡Hay demasiados, ¡no tenemos ninguna posibilidad! Tenemos que mantenerlos a raya Mientras cargamos los camiones Desplegaos y vigilad vuestra zona Buah, ya ves ¡No están entrando! ¡Atrás! ¡Proteged los camiones! Ned, lo siento, pero es imposible entrar No podemos llegar hasta ahí Dana, y vosotros ¡No hay forma de pasar! ¡Tenemos un dirigible encima! ¡Debemos retirarnos! ¡Joder! ¡Me cago en tu coche! ¡Bien! ¡Sacaremos las armas o muniremos en el intento! ¡Bien, buen enemigo abatido! Ya hemos acabado con otro camión Ya está listo casi todo el equipamiento pesado ¡Seguita así! ¡¿Dónde coño están los disparos de respuesta? Me estoy quedando sin munición, ¿no? ¡¿Dónde coño están Parrys? ¡No podemos con ellos! ¡Tenemos que irnos, Ned! ¿Qué? Vaya Lo que tiene No tener botiquines, ¿eh? Una putada Vale, el punto de control esta vez estaba cerca Dígame Por aquí se supone que hay... Vale Que estaría de lujo Digo, comento Tener Botiquines Pero bueno Vale, no Me tiene que hablar Si no, no hay ataque, ¿no? Pues es tan fácil como quedarse quieto Quedarse quieto y que evacúen, ¿no? Ahí está Los camiones Desplegaos y vigilad vuestra zona Están entrando ¡Atrás! ¡Proteged los camiones! ¡Mata! Ned, lo siento, pero es imposible entrar No podemos llegar hasta ahí Dara y vosotros ¡No hay forma de pasar! ¡Tenemos un dirigible encima! ¡Debemos retirarnos! ¡Joder! Me está andando para el pelo Vale El grandullón Muerto Fácil de decir, pero difícil de cumplir ¡Hijo de puta! Vale Ese es un grandullón Correcto ¡Vamos! ¡Date prisa, Ned! ¡Ya está! ¡A los camiones! ¡A los camiones! ¡Ya está! ¡Vamos, vamos! ¡Ya está! ¡Vámonos! ¡Buen trabajo, chicos! ¡Ahora larguémonos de aquí! ¡Vamos! ¡Va, va, va! ¡Menos mal, joder! ¡Vámonos! Eh... Correcto ¡Destruye a ese goliar! ¡Destruye a ese goliar! ¡¿Cómo coño lo paramos?! ¡Nos van a matar a todos! ¡Vamos! ¡Vamos! Las balas no hacen... ¡Joder, tío! Pero que no me... Es que no me ha dado margen de nada, tío ¿Qué me estás contando? Dos cohetes y... Dos cohetes y... Que te den por el culo No sabía siquiera si iba a tener el lanzacohetes ¡Destruye a ese goliar! ¡¿Cómo coño lo paramos?! ¡Cuidado! ¡Nos van a matar a todos! ¡Las balas no hacen una mierda! ¡Sin munición! ¡Cárgalo con misiles! ¡Vale, vamos a hacer... ¡Necesitamos más bombas! ¡No! Pero me cago en mi putísima vida, compañero Va a ser duro esto, ¿eh? Ya te digo yo que va a ser duro Bombas de tubo Y tengo bombas de tubo, si quiera ¡Destruye a ese goliar! ¡¿Cómo coño lo paramos?! ¡Nos van a matar a todos! ¡Las balas no hacen una mierda! Vale, pues... Mira, botiquines ¡Bombas de tubo! ¡Necesitamos más bombas! Cohete, había aquí ¡No! ¡Por fin! ¡Rápido, comprueba si tiene el cerebro intacto! ¡Hedder lleva meses detrás de uno! ¡Ha caído! ¡Sí, joder, ha caído! ¡Toma ya! ¡Lo conseguimos! ¡Eres la hostia, Breigy! Hay que comprobar si tiene el cerebro activo ¡Lo has conseguido! ¡Buen trabajo, Breigy! ¡Ahora lárgate! ¡Me tengo que pirar de la zona! Entiendo ¿Qué pasa? A ver, voy a ir hasta el final del túnel y le doy a salir de la zona y ya Porque realmente, ¿qué más vamos a hacer, no? O aquí no hay túnel, es la única zona que aquí no hay túnel Tengo que salir de esta puta zona, vale Muy bien, hemos hecho todo lo contrario Me largo de la zona Retírate al metro O sea, me hacen irme para volver Viaje rápido no disponible Sined no sobrevivió Joder, siento que no pudiéramos llegar a tiempo El EPC también nos atacó a nosotros Pero no importa Ninguna excusa le traerá de vuelta No sé qué vamos a hacer, Sined Pero tenemos que asegurarnos de que su muerte no haya sido en vano Recuperar el cerebro será un gran triunfo para nosotros Di que sí Ahí lo llevamos Venga, al metro entonces Y ya está Porque toda la zona está controlada por los nuestros Así que ¿Puedo ahora? No No, va a ser que no Puse un sprint ahí Una buena carrerita para ponernos a tono Y ahora sí Recordemos que en el primer home front Teníamos un goliath De nuestra parte Y era la putísima polla Brady Me alegra que hayas vuelto Creo que Barnett te estaba buscando Que por cierto Tenemos mensajes nuevos De Parrish Y de Barnett Los del EPC también son gente Brady Hombres y mujeres como nosotros No los veas como monstruos sin rostro Siguen órdenes igual que tú Bueno ¿Va a ser imposible recuperar todas las armas y el equipo que hemos partido hoy? Yo luchaba por lo suyo ¿Sobreviviste? La mayoría no Ned y muchos de los suyos no Miro al futuro Miro al futuro Brady Y en esa oscuridad incierta Veo una gran constelación de luz Las buenas obras La alegría Y el amor que brindaremos Mientras viajamos por la vida Con cada muerte Esas luces se extinguen Y el futuro se ensombrece Quiero huir de todo Pero cuando oigo a alguien gritar de dolor Me veo incapaz Tengo que ayudar Voy a volver al trabajo Intenta descansar Informa a Parrish Si estás buscando a Parrish Está en la sala de guerra Lo quiero todo fuera Jack ¿Cómo vamos a tratar a los pacientes con cohetes por el suelo? ¿Sabes Doc? Tengo la sensación de que estás cabreado Pero no consigo imaginarme por qué No me calientes Jack No estoy de humor Vale oye Te vamos a traer suministros Joder Te voy a conseguir esa Esa máquina de rayos X Y cuando esté La conectaremos a un generador No te preocupes Las armas estarán fuera de las clínicas Antes de lo que piensas La violencia solo genera violencia La revolución Doc Es la guerra Hay cosas por las que luchar Se enfrentó Y le arrancó el cerebro a un Goliat Él solito ¿Ahora eres un héroe chico? ¿Qué hay Dana? ¿Qué te cuentas? He capturado a un par de norcos Los he estado interrogando ¿Han cantado? No hablo coreano Pero les voy a mandar un mensaje Que entenderá todo Dios Explícate ¿Qué vas a hacerles? Parrish, pon Norco TV Te va a encantar Hola y bienvenidos a KAC Por todo el país La gente sigue celebrando La captura del líder terrorista Benjamin Walker Detenido aquí En Filadelfia Según se acaba de anunciar Walker comparecerá Ante los tribunales Antes de que acabe el mes ¿Estáis oyendo esta mierda? Hay que joderse Nos la jugamos para localizarlo Y ahora nos dicen Donde está en la puta tele Los tribunales Menuda caricatura de justicia Por fin podemos hacer algo En vez de quedarnos De brazos cruzados Si rescatamos a Walker En el juicio La revolución se va a poner Al rojo vivo ¿Rescatarlo? Qué fácil Que yo recuerde Ese sitio es una fortaleza Tu vaso tiene un agujero Barnett Si no es que estás Mojándote los pantalones Doc tiene razón Va a estar jodido Pero la vida No es un camino de rosas Lo que necesitamos Es algo de acción A la vieja usanza Para sacarlo Me cae bien Walker Pero jugársela Por un solo tío Doc No lo pillas La gente quiere rebelarse Pero aún no lo sabe Ojalá pudiese transmitirlo Pero no sé expresarme Walker sí Sabe cómo llegar a la gente Hacer que entiendan Que el miedo Es lo que los retiene Cuando lo entiendan Nada los detendrá Esa revolución Va a ser un baño de sangre ¿Crees que hay otro modo De hacerlo? Mira Contamos con un cerebro De Goliath Gracias a Brady Vamos a robar un Goliath Y encantárselo Y así conseguiremos Colarnos allí Yo a ese plan Sí que me apunto Y esta vez van a ser otros Los que se lleven las hostias ¿Eh? Venga No queda mucho para el juicio Así que en marcha Brady Lleva el cerebro a Heather Es la mejor ingeniera Ella averiguará Cómo funciona El laboratorio de Heather Está en Asgate Pero han cerrado el distrito Habrá que usar A nuestro espía Crawford Para que te cuele Es un colaboracionista Pero de pega ¿Entiendes? Le diré que se reúna contigo En Holloway Que piense algo El túnel a Holloway Está por el andén Y escaleras arriba Holloway está por aquí Vamos El túnel de Holloway Está por ahí Pues vamos a ir dejando por aquí el vídeo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente ¡Miraerte! ¡Miraerte! Adiós.